¡Tírala! ¡No, marica, los dos, weón, los dos, weón! ¡No, que se cuatro de mierda, Antonio! ¡Papá, no lo dejó injur! ¡Desplante, desplante que lo dejó injur! ¡No, matelo, matelo, matelo! ¡Uy, gas! ¡Dale, pues, Antonio, weón! ¡Ocu, Clem, ocu, Clem, ocu, Clem! ¡Uy, no, Antonio es un personao y que se cuatro tan as... Después de desplantar se hace el no porque si no ellos no ven nada. Sí, ellos no ven nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Tonto, tonto! ¡Vale, vale!